Y el fútbol nacional tiene a partir de hoy y para el 2019 un nuevo equipo en la primera división. Se trata del club Always Ready de La Paz, uno de los equipos históricos de nuestro fútbol. Fundador de la liga el año 77, dos veces campeón del fútbol en el país. Y que regresa al fútbol de mayor importancia luego de 27 años. Diego Rivero a los 10 del segundo tiempo, Marcos Ovejero goleador del Nacional B a los 80. Y Augusto Andavérez al minuto 87, sellaron la victoria para el equipo dirigido por David de la Torre, el mexicano. Que vuelve a ascender un equipo desde el Nacional B a la categoría principal de nuestro fútbol. Always Ready jugó en el alto casi todos sus partidos de esta campaña. Y esperará seguir en la primera división siendo el tercer equipo que tiene la paz para la próxima campaña en el fútbol de nuestro país. Fuimos a golear, creo que en el primer tiempo nos pasó lo mismo que en casa, nos fuimos concretos. Pero bueno, hoy lo terminamos siendo en el segundo tiempo. Hace nueve meses empezamos esto con esta ilusión y hoy coronamos con el campeonato, con el acceso a la liga. Trabajar, ya lo veré que he dejado o que no he hecho para mantenerme en liga. Gracias.